Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. La serie de Wandavision por fin llegó a su final, y aunque a primera instancia la serie nos muestra un final a esta travesía de la historia de Wanda Maximoff, lo cierto es que la serie tomó muchos caminos diversos, los cuales esperábamos que en su conclusión tuvieran una respuesta, pero no nos la dieron. La serie nos dejó con muchas preguntas que esperamos que algunas de ellas tengan respuesta más adelante, y por eso en este video te traemos 21 preguntas sin resolver de la serie de Wandavision. Y antes de continuar debo advertirte que este video puede contener spoilers de la serie de Wandavision de Disney+, así que si aún no has visto la serie y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. La serie de Wandavision nos lleva por un largo camino, no solo a través de las historias de comedia de situación, sino también a lo largo de toda la historia de la misma Wanda. Por eso nos revelaron puntos claves en el desarrollo de su poder, cuya magia del caos la ha vuelto una de las figuras más poderosas de todo el universo cinematográfico de Marvel. Pero aún necesitamos respuestas a una lista larga de cuestionamientos. En primer lugar, ¿dónde está Darcy Lewis? ¿Qué pasó con ella? Su divertida participación no pasó desapercibida en la serie, de hecho su conocimiento es lo que pone al agente de SWORD en una buena dirección de hacia dónde llevar su investigación. Además, sus referencias super meta nos ayudaron a que tuviera más sentido toda la narrativa o por lo menos que nos dieran una buena carcajada. Pero en el último episodio solo la vimos estrellar el camión en contra de Highward y todo esto en un cameo menor de 5 segundos, para que en las escenas poscreditos solo se nos dijera que ya se había ido. Marvel no estaría dejando ir a un buen personaje de apoyo no más por no más. Entonces, ¿por qué lo hizo? La actriz reveló que estaría en más proyectos de Marvel, pero que no volvería para Thor, Love & Thunder. No sabemos a dónde fue ni por qué Marvel no quiso revelarnos más. La segunda pregunta que tenemos es, ¿quién era el testigo protegido de Westview que buscaba a Jimmy Woo? Recordemos que en un inicio, la desaparición de Westview fue acompañada de que el pueblo entero era olvidado por la gente de alrededor en una especie de amnesia colectiva. Nadie se dio cuenta que todo este lugar se esfumó, lo notaron cuando un sujeto que pertenecía al programa de protección a testigos desapareció, y esto fue lo que alertó al FBI y más tarde a S.O.R.D. Este detalle nunca se resolvió, y aunque parece menor, abre la pregunta, ¿quién era? ¿Acaso era Norm? ¿Herb? ¿O el misterioso cartero? ¿O habrá algo más escondido detrás de este dato? Para el número 3 tenemos, ¿a dónde va Monica al final con la Skrull? Esta es una pregunta que no sabíamos que tendríamos hasta el final de la serie. Con un agente Skrull revelándose ante Monica y avisándole que alguien quería verla, es todo lo que la serie nos ofrece. Intuimos un poco en que un amigo de su madre que trabaja con los Skrulls se podría tratar del mismísimo Nick Fury. Al señalar hacia arriba, muchos pensamos que sería una señal de la nave de Sword en la que estaba Nick Fury con algunos Skrulls al final de Spider-Man lejos de casa. La conexión de este momento nos hace pensar de que esto tratará sobre esta instalación con Nick Fury y junto con Monica para que estén a punto de formar un nuevo equipo. Y otro paradero misterioso es el del Vision original. ¿A dónde se fue el Vision blanco y cuándo se verá de nuevo con Wanda? Parece que después de tener toda una conversación filosófica con el otro Vision, descubre su verdadera naturaleza y lo que lo hace ser Vision. Y le restauran sus recuerdos que habían sido borrados por Sword y lo vemos partir. Podría ser que continúe este camino de autodescubrimiento o que se ponga en contacto con el resto de los Avengers. Pero parece que Marvel se olvidó de él en los últimos minutos del programa. Y una de las más grandes preguntas es ¿Por qué Wanda escucha a Tommy y Billy si ya no existen? Ver cómo Billy y Tommy eran borrados junto con Vision es lo que nos reveló que se trataban exactamente de creaciones de Wanda, así como de la magia del caos. Pero al despedirse de ellos, Wanda les agradece por haberla escogido como su madre. Casi se siente como si Wanda no hubiera podido crearlos de la nada y que el alma de sus gemelos pertenece quizá a otra dimensión o a otro ser. Por eso en las escenas poscrédito parece que nos dan a entender que ellos están en algún lugar, además que están en peligro. Parece que al igual que en House of M, la pérdida de sus hijos será el detonante para que Wanda se salga de control, el cual está llevando al multiverso de la locura de Doctor Strange. Y para el número 6 tenemos ¿Por qué traer a Quicksilver de Fox si van a salir con eso? ¿Habrá algo más en el futuro? Hablar de este Pietro falso ya es un tema sensible, no vamos a negar que fue una de las cosas que nos molestó del final. Se siente que el estudio creó mucho hype alrededor del actor para darnos una conclusión chafa con solo un chiste de reacciones. Si la intención era esta, es un gran desperdicio usar a Evan Peters porque no vamos a mentir, aún esperamos que no se haya revelado del todo y que este personaje regrese a explicarnos su participación. Vamos, la esperanza muere el último ¿No? ¿Y dónde está el agente Franklin? Sword intentó ingresar a la realidad de Wanda por todos los medios, infiltraron a sus agentes y por lo que vimos a la única que expulsó a Wanda antes de la apertura del Hex fue a la misma Monica Rambeau. Esto quiere decir que el agente Franklin que logró ingresar gracias a las alcantarillas estuvo varios días ahí dentro. Pero no sabemos por qué a Sword dejó de importarle, parece que era solo un agente más que haría que Wanda se sintiera atacada. Pero el hecho de que se llame Franklin como el hijo de Reed Richards y su Storm parece muy sospechoso. Además si solo era un personaje secundario, realmente este agujero de guión incomoda bastante. Otro personaje más que por varios capítulos hizo que nos preguntáramos hacia dónde iría la serie fue la mención de un amigo de Monica, un contacto que era un ingeniero espacial. Con la larga tradición de Marvel de personajes super inteligentes, rápido pensamos que tendríamos un cameo espectacular. Reed Richards era una de las posibilidades, o bestia de los X-Men. Hasta Blue Marvel era una alternativa, pero la serie prefirió quemar este cartucho y simplemente traernos a otra amiga más de María Rambeau y que la revelación fuera muy simplona. En serio, ¿no hubo un mayor cameo para el ingeniero espacial? Con Monica ahora partiendo hacia el espacio, quizá este amigo pueda cambiar de identidad después de todo. Si no, seguramente pasará el olvido el personaje. Y hablando de Monica Rambeau ahora con todos sus nuevos poderes, ¿qué alias de superhéroe utilizará? En los cómics, los cambios de nombre de la identidad de la heroína de Monica Rambeau han sido muchos. Han pasado por más que la mayoría de héroes, siendo uno de los más famosos y el primero el de Capitana Marvel. Pero ya está este nombre usado en el MCU, y una nueva que la reemplace parece muy pronto. Entonces, si Monica necesita un nombre, ¿cuál tomará? ¿Fotón? ¿Pulsar? ¿Spectre? Hay muchos de dónde escoger. Para la pregunta número 10, ¿por qué Doctor Strange no aparece en la serie? No solo lo pensamos por la relación que habrá entre la historia de Wanda y el hechicero supremo en el multiverso de la locura. Sino porque lo que pasó en esta serie tendrá fuertes repercusiones con esta secuela. Pero a nivel de historia, el maestro de las artes místicas es el encargado de que si hay una perturbación de la realidad, él debió de estar cerca. La presencia del libro de Darkhold es otro elemento de esta conexión, pero la serie solo hizo una mención de cómo Wanda era más poderosa que él, y eso fue todo. Se sintió como este cameo nos hizo falta. Lo único que sabemos es que Maria Hill de Spider-Man Far From Home, la cual ocurre tres meses después que los eventos de WandaVision, menciona que Doctor Strange no está disponible, lo cual aumenta más el misterio. ¿Por qué Wanda deja viva a Agatha? Descubrimos cómo Agatha estuvo detrás de muchas de las cosas que pasaron en la realidad de Wanda, revelándose así como la gran antagonista que quiere tomar la magia de Wanda para así ser mucho más poderosa. Pero a pesar de esta supuesta maldad, Wanda termina por darle un castigo para nada proporcional con sus acciones. Nos deja con la idea de que va a regresar a buscarla, pero no se siente que esta sea la razón de dejarla solo escondida en Westview. Héroes de Marvel han acabado con algunos villanos por menos de lo que hizo Agatha. El que la deje en viva sumado a su diálogo final nos dan a entender que volverá a aparecer, pero ¿cuándo y cómo? Esta es la cuestión. Para el número 12, en serio, ¿por qué decir que había un cameo sorpresa Paul Bettany? ¿Por qué? Además, ¿por qué compararlo con Luke Skywalker en el Mandalorian? Nada tuvo que ver con eso, nada. Fuimos timbados. Timbados. Embaucados. Fuimos embarajiñados. Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. La enseñanza es no confiar en las palabras de los actores, el actor Paul Bettany que interpreta a Vision en varias de las entrevistas hablaba de un cameo de un gran personaje que sería increíble. Hasta se llegó a compararlo con grandes revelaciones como en el Mandalorian, pero terminó siendo que solo era su pelea consigo mismo. Un super mal chiste que en el fandom nos sentimos terriblemente desilusionados. Y seamos sinceros, no había necesidad de crear tanto hype. Esperemos que estas declaraciones tengan algo oculto que nos revelarán más adelante. ¿Y para qué quería Agatha a los niños? Nunca lo dejó claro. Nos hablan varias veces de la idea de los niños en el primer y segundo episodio, y hasta se siente como Agatha no solo menciona la idea de que Wanda tenga hijos desde estos momentos, sino que sigue estando muy al pendiente de todo esto al momento en el que nacen. Además está ahí para matar a Sparky para verlos crecer una tercera vez, pero para la parte final la magia del caos de Wanda es su única prioridad, y ya no nos explican por qué Agatha hacía tantas referencias a los niños, y todas sus acciones realmente se sienten que terminan sobrando en la trama, a menos que se tenga una razón oculta para ello. ¿Por qué Agatha le advierte a Wanda que no sabe el poder que acaba de desatar? Sabemos muy poco de la magia del caos, solo que es terriblemente poderosa, lo que le permitió a Wanda controlar y manipular todo un pueblo, y que lo hiciera casi sin esfuerzo alguno. Pero todo esto solo fue la punta del iceberg de lo que se viene. Gracias a Agatha es que sabemos que es magia del caos, pero no menciona más. Le advierte que desató un poder enorme, pero no nos explica qué es. Nosotros creemos que está relacionado con el creador del libro de Darkhold, el demonio Chitón, pero parece que este secreto se lo están guardando muy bien en el estudio. Y también tenemos la pregunta de si hay alguien más detrás del multiverso. La presencia de las voces de Billy y Tommy se sienten como una señal de que provienen de otras dimensiones, porque la realidad de Wanda ya no existía en este momento. Parece que hay alguien más detrás de todo esto, porque el multiverso de la locura ya está confirmado, y el cual estará relacionado con Wanda, confirmado por el mismo Kevin Feige. Aún no sabemos cómo podría llegar a esta conexión, porque no nos confirmaron más cosas. ¿Y regresarán las gemas del infinito? Podría parecer una pregunta algo extraña, pero si lo piensan bien, ahí nos dejaron los elementos para esta suposición. Y es que, a pesar de que vimos cómo Thanos destruyó las gemas del infinito y se volvieron prácticamente polvo, han quedado algo de ellas en el MCU. Al final de la serie se explicó que existía un fragmento de la gema de la mente dentro de la memoria de Wanda, y fue con esta que logró darle vida a este Vision. Es curiosa su relación con esta gema, porque si recordamos, Carol Danvers también está fuertemente vinculada con la gema del espacio, que es la que le dio su poder. ¿Será que las gemas del infinito podrían regresar y ocasionar algún desbalance en el universo, como predijo The Ancient One en Avengers Endgame? Después de todo, recordemos que las cosas no terminaron de forma correcta con los viajes en el tiempo en esta película. Todo esto seguramente lo veremos más en la serie de Loki, y tal vez en el multiverso de la locura de Doctor Strange. ¿Y por qué en el episodio 2 hay un easter egg de Grim Reaper? ¿Para qué lo hacen si no iba a tener ningún objetivo? Esta referencia la vemos con su máscara escondida en la intro animada. Pensamos que tendría que ver con encaminar la historia a la revelación de un gran villano final, pero a pesar de que el personaje está relacionado con Wanda y Vision en los cómics, no vimos más de él en esta historia. Y los anuncios fueron una parte crucial de la serie, pero no todos nos quedaron muy claros. ¿Qué significaba el anuncio del tiburón? En estos anuncios se relacionaban fragmentos del pasado trágico de Wanda. Sin embargo, el anuncio de Joe Magic, a pesar de sus diferentes interpretaciones, nunca se nos dio una respuesta clara. Y al final queda la duda, ¿por qué los hexágonos? Sé que son del poder Hex de Wanda, pero no hubo una explicación más profunda de esto. La mayoría de las explicaciones de por qué la serie estaba llena de hexágonos, la dieron los fans que conocemos los poderes de Wanda en los cómics, pero para los fans que no conocen estas historias, los hexágonos resaltaron demasiado y jamás explicaron su razón de ser. Nuevamente, ahora que la magia del caos será explorada más a fondo, quizá sean Doctor Strange y el multiverso de la locura quien nos dé una respuesta a esto. ¿Por qué condenaron en su momento a Agatha Harkness? En el flashback de la historia de Agatha Harkness, vimos que fue juzgada por su aquelarre, tanto por sus compañeras brujas como por su propia madre, son las que la quieren destruir. Pero esto no es posible, parece que el poder de Agatha es tan grande que termina absorbiendo el de las otras brujas. Se menciona que es porque está buscando conocimientos que no debería de tener. Se siente que era un poco porque quizá quería tener más poder, y justamente esto fue lo que la llevó a tener contacto con esta magia negra. Pero no sabemos si solo es ella queriendo saber más y tener más poder, o si hizo algún acuerdo con alguien que le brindara más conocimiento. Un misterio que quizá más adelante se nos revele, si es que llega a regresar Agatha en el MCU. Finalmente, la última pregunta sin duda tiene que ser ¿Qué pasó realmente con la presencia de Mephisto? Y esta pregunta cae más en la especulación de los fans, porque no teníamos una confirmación de que esto sucedería. Pero por favor, hay filtraciones de fuentes muy confiables, las cuales confirmaron muchísimos meses atrás un casting para Billy y Tommy que hablaban de su tío Pietro dormido en el sillón, el cual se cumplió a la perfección en esta serie de WandaVision. También nos hablaban sobre Doctor Strange y una audición donde mencionan a un demonio que saltaba de dimensiones y que llegó a la dimensión de América Chávez, un nuevo personaje que tiene el poder de saltar dimensiones y quien además en el Investor Day de Disney se confirmó su participación y hasta a la actriz que le dará vida. Un demonio de estas características pensábamos que podría ser a quien se hace referencia y con la serie de WandaVision podría ser su primera aparición, pero esto no sucedió. Ahora se siente que la presencia de un demonio quizás sea las combinaciones de varios personajes en uno solo como Mephisto, Grim Reaper, Nightmare y ahora hasta Chitón. Esperemos que todo esto se responda más pronto que tarde en los futuros proyectos de Marvel, pero de igual manera si te interesa conocer el todo explicado del final de WandaVision, así como todas sus curiosidades, easter eggs y referencias, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.